Lo del próximo martes es un poco dar una señal de que estamos muy próximos, de que esto, la central ya es una realidad, que ya la empezamos a ver cada vez más cerca, pero es un poco tirar la señal a los productores de que no bajemos los brazos en estos últimos tiempos y de que en el corto plazo vamos a tener acciones concretas, ya sea máquinas trabajando en la parcela o en el entorno del parque agroindustrial, que un poco es dar un poco de ánimo a que esto, como decía en principio, se viene y no tiene marcha atrás. Desde la Intendencia, permanentemente se hablaba de la colaboración, sí, pero también del necesario involucramiento de OPP. ¿Esos fondos han quedado confirmados o todavía queda alguna traba burocrática para llegar? Los fondos están confirmados, nosotros confiamos en la palabra del Intendente, confiamos también en el apoyo que nos ha venido brindando desde los inicios OPP, ha sido de los actores que han aparecido desde allá del 2012, de los primeros que han apoyado, apostado por Salto Hortícola y cada vez que lo hemos necesitado han reafirmado la confianza hacia nuestro proceso. Así que estamos muy confiados y la verdad que nada nos desanima, nos desalienta. Es más, creo que la implementación de la cartelería este próximo martes es algo que hemos venido un poco frenándolo porque queríamos hacerlo con un poco más certeza de que esto sí o sí en el año que viene vamos a tener señales muy claras, muy concretas, yo decía, de maquinaria, de empezar a ver movimiento en las parcelas.